La palabra al diputado Jorge Enríquez. ¿Lo han silenciado, diputado? Parece. No creo que tenga nada que ver con lo... con que me he excedido en algún momento con... sigamos, sigamos, con... en la última decisión que le pido disculpas y en algún momento excedí largamente el plazo. Hoy voy a ser muy breve, por cierto. Porque justamente lo que estamos acá tratando es un proyecto que han presentado diputados de la coalición cívica y que me parece de una importancia enorme. Se trata de prohibir el desistimiento en los casos de delito de trascendencia pública, crimen organizado o que hayan intervenido funcionarios públicos y hubiera entidades del sector público interviniendo como creyentes en el proceso. Las mismas no podrán desistir expresa y tácitamente de dicha intervención con la excepción que prevé una norma que establece de que solamente y por razones fundadas profusamente y en forma razonable, las máximas autoridades del organismo así lo dispusiera. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos contemplado en este último tiempo que algunas denuncias que hemos hecho algunos diputados del interbloque, como el caso del diputado de Iglesias, del diputado Wolf, Arola Madrid, Carla Picolomini, Estefani, Saad, etcétera, Waldo Wolf, han caído en agua de borraja. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos presentado a denunciar esa monumental máquina que se montó desde el Estado para producir el más grande latrocinio sobre los bienes públicos que se produjo en la Argentina. ¿Y con qué nos encontramos? Que después de haber hecho durante las gestiones de la UIF y de la OA del gobierno de Juntos por el Cambio, nos encontramos que, y haber llevado en algunos casos a juicio oral estos temas, nos encontramos con que alegremente el titular de la OA, Félix Crouse, y el titular de la UIF, Carlos Cruz, desisten de esas querellas. Nosotros no estamos de acuerdo en que existan, que haya una multiplicidad de querellas, pero tampoco uno puede alegremente desistir de las mismas, porque estaríamos violando claras convenciones internacionales que nos obligan a combatir, a prevenir, a erradicar y a sancionar la corrupción, ese flagelo que esmerila, que dinamita el tejido social, que hace perder la confianza en las instituciones. Convenciones como la Convención Interamericana de la Corrupción, aprobada por la Ley 24.759, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley 26.097, que obligan a promover y fortalecer mecanismos para prevenir, como decía, detectar, a sancionar y erradicar la corrupción. Hemos visto esta defección estratégica, como lo llama bien una destacada jurista americana, Greta Gelmuth, defección estratégica que en qué consiste, en una justicia oportunista, en una justicia que revela algunas expresiones muy claras, en el último fallo de la Corte Suprema, hecha la salvedad del excelente y luminoso fallo del doctor Carlos Rosencrantz, ese fallo que realmente obliga a pensar que se trata de una justicia oportunista, la que tenemos una justicia de dos tiempos, una justicia que acelera o minora las causas de acuerdo al color político del gobierno de turno. Diputado, si puedo ir redondeando, por favor. Sí, me faltan todavía. Sí, pero lo que le falta es un montón de compañeros suyos que se van a quedar sin poder hablar, diputado. Sigamos, sigamos. Ya termino. Ya termino, ya termino, señor Presidente. No dice los aplausos para quien fueron dirigidos. Simplemente le quiero decir, gracias, simplemente con esto quiero terminar, de que este proyecto lo que obliga a que funcionarios negligentes, funcionarios cómplices en definitiva, desistan de querellas cuando hay una sólida prueba, ahí sí sustentada y donde se ha demostrado claramente este mecanismo de corrupción instalado, como dije, desde las más altas esferas del gobierno kirchnerista. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.